¿Qué coño es eso? ¡No! 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 ¡Madre mía! ¿Cómo es eso? Todos llevan los auriculares puestos todo el tiempo. Es imposible. Hola, ¿podría contarme algo sobre la isla? Claro, joven. ¿Qué quieres saber? ¿Tiene cobertura del CTOS? Desde hace poco, pero sí, la tiene. ¿Seguro que no prefiere conocer la historia de este granito de interés cultural? Tengo la guía de bolsillo, gracias. Una experiencia enlatada no tiene nada que ver con la realidad. Tiene toda la razón. Solucionado. Hay más imágenes de las que pensaba. Esto me va a llevar un rato. Puedo esperar. No sabes qué vistas. Mierda. Hay imágenes de los polis asesinando a gente en la roca al menos cinco o seis veces. Pues tengo que salir sin que se entere la patrulla asesina. Tarde. Cámara once. ¿Están aquí? Joder. Ese debe de ser Cernícalo. ¡Sale ahí, Marcos! No, lo necesitamos. Vivo. Puede verificar la lista de nombres que tenemos. Los polis están dentro. Esta vez no podrás planear la huida. Pues a improvisar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sacadle de aquí! ¡Por favor! ¡Alma! ¡Eh! ¡Tú! ¡Oh! ¡A ver si me pillas! ¡Ríndete! ¡Vamos a detenerte! ¡Notifícalo! ¡Lo hemos perdido! ¡No! 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 ¡Sé que puedes oírme! ¡Listo! ¿Qué es eso? ¡Listo! ¡Dispersaos! ¡Barred la zona! ¡Te enfrentas a los mejores! ¡Sigo! ¡Despejado! ¡Sigo! ¡Al final estemos contigo! ¡No puedes escapar! ¡Dejadlo aquí! ¡Se ha alargado! ¡Plejadlo! ¡Plejadlo aquí! ¡No puedo! ¡Bien! ¡Ya no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se ha alargado! ¡Plejadlo aquí! ¡Plejadlo aquí! ¡Bien! No se nos va a escapar. ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal con las manos en alto! ¡Vamos! 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 Espera, ¿eh? ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído eso? ¡Moveos! ¡Dad con él! ¡Atención! Al parche de asalto a un lado de la derecha de nuestra posición. ¡Informad! ¡A las armas ahora mismo! ¡Eh! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Nueve, uno, uno! ¿Cuál es la emergencia? ¡A las armas! ¡No! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡No! Echa un ojo. A ver si le hacemos algo. Echa un ojo. Gracias. Yo me largo de aquí. ¡Separaos! ¡Encontrálo! ¡Allá voy! Ahora hay un posible área cerca de vuestra posición. Cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo que cubrirme! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya para cagados... ¡Tríndete! ¡A cubierto! ¡El sospechoso está disparando! ¡Me cubro! ¡No! ¡No lo veo! ¡No! ¡No quería que acabase con el sitio! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Recibido. Recibido. Sospechoso a la fuga. Enviamos unidades aéreas. El sospechoso que dispone... ¿Este trasto funciona? Te escucho. ¿Estás bien? Sí. Estoy en un lugar seguro. Tus amigos me han dado acceso a este canal para que pudiera agradecértelo. Agradecemelo haciéndolo público. Cuenta con ello, amigo. Tómatelo con calma. Dicen a todas las unidades. Ha dejado el vehículo central. Se ha lanzado a la guía. Oye, no pienso volver a ir a Alcatraz. Nunca más. Debes vivir el sueño, tío. Escapaste de la roca. Eso es. Algo muy... bestial. Vale, eh, eh. Espero que no te importe, tío. Mira, mira. Solo quiero dormir durante un año, si os parece bien. Un momento. Ah, vamos. Venga ya. Bueno, vale. Vale, me levanto. Mierda. ¿Y? Voila. Tenemos hoy a la concejala Miranda Comey, que nos dará su opinión sobre este golpe a la reputación de Oakland. Gracias, Shirley. Pero si no fuera por las acciones de los vigilantes públicos y un testigo presencial, no estaríamos hablando ahora. Me complace anunciar que hemos iniciado una investigación interna a gran escala, con la cooperación de la policía de Oakland. Queremos que el departamento recupere el puesto que merece. Ciudadanos de la era digital, saludos. El departamento de policía de Oakland pensó que podía usar la analítica predictiva para aumentar la seguridad. Sin embargo, los corruptos intentaron ocultarse, corrompiendo una característica diseñada para proteger a los policías honrados, contra represalias. Están implicados en drogas y asesinatos. Y han matado a los que se les oponían. Una y otra vez. Sin parar. Se está realizando una investigación oficial en la policía. Pero el culpable, el algoritmo de predicción de Bloom, queda libre de culpa. Puede que no tenga sesgos sistémicos como dicen sus creadores. O puede que se haya podido corromper porque sus filtros, que elegían a los débiles, los pobres, los desvalidos, ya estaban en su código base. Si no publican su código fuente, nunca podremos saberlo. Dead Seek os ha dado la verdad. Haced lo que no es. Dead Seek es una distracción. Pero es nuestra distracción. Centrémonos en esa idea. Namasté. Centrémonos en esa idea. Centrémonos en esa idea. Centrémonos en esa idea. Centrémonos en esa idea. Centrémonos en esa idea.